Eso es totalmente ridículo y falso. Cualquier ciudadano con cinco dedos de frente sabe que eso no es posible. Tenemos la respuesta del ministro de la Defensa a la supuesta entrega de 25 millones de dólares a pandilla durante la tregua. Altos mandos de la Fuerza Armada encabezaron el desfile militar durante las celebraciones en honor al divino Salvador del mundo. Los accidentes de tránsito siguen aumentando a medida avanza la vacación. Le presentamos en actualización del balance de protección civil. Bajo un clima atípico y un leve aumento en el oleaje, los salvadoreños siguieron disfrutando de las vacaciones en nuestras costas. Degradado a tormenta tropical, Earl sigue desplazándose rumbo a México, donde se esperan lluvias torrenciales. Comenzamos con información a cargo de nuestra compañera Raquel Herrera sobre las declaraciones del ministro de la Defensa en torno a la supuesta entrega de 25 millones de dólares a pandillas. Buenas noches, Raquel. Bienvenida. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches, Roxana y amigos televidentes. El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, salió al paso de las acusaciones que lo vinculan con Marvin Adalí Ramos Quintanilla, un pandillero acusado de ser cabecilla y administrador financiero de una estructura a nivel nacional. Él negó conocerlo y además negó haberlo favorecido durante la tregua entre pandillas. Escuchemos qué dijo el ministro de la Defensa a continuación. No, si mi nombre está limpio, mi nombre está limpio. Contundente en sus declaraciones, David Munguía Payés se desliga de cualquier vinculación con estructuras delictivas. Para el ministro de la Defensa, los señalamientos en su contra no tienen fundamento. Si hubieran pruebas, ya estuviera yo preso, ¿entiendes? Payés ha sido mencionado en las investigaciones de la Fiscalía, tras una serie de beneficios que recibieron las estructuras durante el pacto entre las pandillas, acusaciones que descalifica. No hay que confundirse, aquí en el país hay mucho ataque político a los funcionarios que tenemos carácter político. Entonces nosotros tenemos que entender que esta es parte del folclor, del juego de la democracia. Y aunque ya han pasado cuatro años, después de la tregua, el nombre del ministro de la Defensa vuelve a figurar. Esta vez asociado con Marvin Adalí Ramos Quintanilla, uno de los 77 capturados durante la operación jaque, señalado de ser cabecilla y administrador de la finanza de una de las principales pandillas del país. Según la Fiscalía, alias El Pihua, fue uno de los pandilleros trasladados del penal de máxima seguridad hacia el recinto carcelario de Gotera durante la tregua. Payés se desliga de cualquier vínculo con el detenido y niega haber sido él quien lo llevó a trabajar a la alcaldía de Lopango, como lo aseguró Salvador Ruano. No, 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 no lo conocí ni lo recomendé. Inclusive yo le hice una llamada telefónica al alcalde preguntando qué es lo que había dicho. Y él me rectificó que había sido mal entendido, que había dicho que había conocido a esta persona en el marco del proceso de tregua. No obstante, el proceso de tregua concluye cuando nosotros dejamos el Ministerio de Justicia. Es decir, el proceso había concluido a partir de junio del 2013 y este señor Pihua sale de la cárcel en octubre, es decir, salió seis meses después. El Pihua también obtuvo permisos de portación de armas tan solo dos meses después de haber salido de prisión. El ministro de la Defensa dice que el proceso se realizó de forma legal. Para mí esas son ridiculeces, que no tienen ningún sentido de seriedad. Estar dudando de que institución es tan seria, como nosotros pudiéramos extender permisos sin darle cumplimiento a los requerimientos que la ley establece. En las solvencias él venía limpio y por eso la dirección de logística le extendió el permiso. También habla de los supuestos 25 millones que habría recibido la estructura la federación como parte del proceso de la tregua, época en la que él fungía como ministro de seguridad. Es totalmente ridículo y falso. Cualquier ciudadano con cinco dedos de frente sabe que eso no es posible. Si nuestros gobiernos tienen problemas financieros, ¿cómo van a soltar 25 millones de dólares? Además, eso deja mucha huella, pues es totalmente ilógico. Pese a los últimos señalamientos, el ministro de la Defensa asegura que hasta ahora no ha sido requerido por la Fiscalía para brindar algún tipo de declaración. Con imágenes de Manuel Velásquez, informo Raquel Herrera. Roxana y amigos televidentes, el ministro de la Defensa también ha dicho que dejará que las investigaciones continúen esto, tras que el Ministerio de la Defensa otorgó permisos para aportar armas a alias El Pihua. Habrá que esperar también que surge en torno a este caso más adelante. Con esta información, retorno a los estudios principales. Muy buenas noches. Buenas noches para ti también, Raquel. Muchas gracias. Y bueno, recordemos que esta semana, durante dos días, se desarrolló la audiencia de imposición de medidas contra los detenidos ligados a la estructura. La Federación, el juzgado especializado de San Salvador, envió a prisión a 75 de los 77 procesados. La fase de instrucción durará seis meses. Se solicitó que los cinco principales cabecillas sean enviados al penal de máxima seguridad, entre ellos Marvin Adalí Ramos, alias El Pihua, uno de los supuestos testaferros de la estructura. Un empresario de autobuses y su hijo permanecerán detenidos al menos por seis meses. Del total de los involucrados, solamente a dos se les decretó medidas sustitutivas. Y en nuevos hechos violentos, en la calle El Mirador de la colonia Escalón, los hermanos Daniel Aníbal, de 19 años, y Carlos Ernesto, de 27, fueron atacados a balazos por presuntos pandilleros. Este último falleció. Según las autoridades, el fallecido sostenía una relación amorosa con la compañera, debido a un supuesto pandillero y días atrás había recibido amenazas. Aunque no hubo capturas, una cámara de videovigilancia captó el momento del ataque y las autoridades afirman que esto será una pieza clave para poder resolver este caso. Y los accidentes de tránsito tampoco han faltado este día. Un nuevo percance dejó como resultado ocho personas lesionadas. Todo ocurrió cuando un autobús de la Ruta 34 impactó con la parte trasera de un camión repartidor de agua purificada. Los lesionados fueron trasladados a hospitales por instituciones de socorro. El accidente se registró en el kilómetro 7 de la carretera Panamericana, frente al cuerpo de agentes municipales de Antiguo Cuscatlán. Según apunta la investigación, es de que fue irresponsabilidad de parte del conductor de este bus, ¿verdad? Que fue lo que ocasionó esta tragedia vial. Disputando vía venía. Por irse disputando la vía. En este momento va a quedar detenido por el delito de conducción peligrosa, en vista de las consecuencias que tuvo, ¿verdad? Que fueron, como les repito, como unas ocho personas lesionadas con gravedad. Y las lluvias de las últimas horas fueron la causa de un accidente vehicular en la carretera que de Comalapa conduce hacia San Salvador. En el percance donde se vio involucrado un automóvil de la Defensoría de los Derechos Humanos, no se reportan personas lesionadas. Una situación que vino a incrementar la cifra de accidentes viales en el balance de emergencias atendidas en el marco del Plan Divino Salvador del Mundo. El consolidado de las últimas horas de protección civil muestra una reducción de las emergencias atendidas y se puede atribuir a la conciencia que está tomando parte de la población para las vacaciones. Sin embargo, los automovilistas al parecer no acatan las recomendaciones, pues la cifra de accidentes de tránsito se ha aumentado, mientras que los fallecidos por esa causa ascienden a 11. Tenemos un total de 159 accidentes versus 154 el año pasado. Este es el único dato en el que tenemos un incremento, es decir, accidentes de tránsito. Hemos nosotros registrado cuatro personas fallecidas por accidentes de tránsito, es decir, el día 30 y 31. Sin embargo, ahora esos dos días se han convertido en 11 personas fallecidas, porque siete de las personas lesionadas ahora pues ya también aumentan. Estos accidentes ocurren con mayor frecuencia en la carretera, según la PNC, esto por cometer imprudencias frente al volante. Ya que en comparación del año pasado ha habido un aumento de 659 infracciones, principalmente porque muchas personas invaden el carril, muchas personas no respetan la señal de tránsito y también el exceso de velocidad. Pero en aquellos lugares, en aquellos tramos de carretera, donde se permite tal vez correr un poquito más o que la velocidad sea más rápida, ahí pues los resultados son considerables. Pero el campo de la feria también es una opción en estas vacaciones, donde entre otras cosas las personas pueden degustar de diversos alimentos. No obstante, siempre hay que tener cuidado en los lugares donde se compra comida, pues las autoridades de salud reportan un incremento de enfermedades estomacales. Únicamente tenemos un incremento en las enfermedades diarréicas que hemos tenido 918 el año pasado y este año es 1246, que es un incremento del 35%. Las emergencias hemos tenido 747 contra 1906 y las referencias hemos hecho 415 referencias contra 470 el año pasado. Las autoridades mantienen su atención en los próximos días de la vacación, pues a las puertas de los eventos religiosos y otras actividades, la afluencia de personas aumenta. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Mientras tanto, las autoridades continúan con sus esfuerzos para evitar que las carreteras del país se conviertan en escenarios de desgracias. Buscan identificar conductores irresponsables. Para Manuel Hernández, el día no inició de la mejor manera. ¿Cómo voy a hacer para acá a la mañana? Sí, es difícil. En el kilómetro 23 de la carretera Panamericana en Colón, La Libertad, fue multado por manejar y respetando las leyes. Lo infraccionó porque el vehículo no está matriculado de acuerdo a la falta 6 del reglamento en donde no fue a refrendar su tarjeta a la fecha estipulada. ¿Cuánto es? De 11.43, una falta leve. Cometió una falta leve, no aceptó su error. Al contrario, arremetió verbalmente contra policías que solo cumplían su tarea. No solo policías implementan controles vehiculares. El viceministerio de Transporte también está haciendo lo suyo. Pruebas antidoping. Esfuerzos que continuarán a nivel nacional con un solo fin. Evitar accidentes de tránsito. Hemos realizado a la fecha 2.000 pruebas para detección de alcohol que nos han dado como resultado a 50 conductores dentro de límites normales, a 20 conductores que fueron acreedores a multa de 57.14 por encontrarse en valores de 50 a 99 miligramos. Hemos logrado detectar también a 12 conductores peligrosos. Es decir, que estos 12 han sido detenidos por andar niveles arriba de 100 miligramos por decilitro. A pesar de los esfuerzos, lamentablemente, las estadísticas de tragedias viales por alcohol no están a cero. El año pasado hubieron solo siete accidentes, cero muertes y cinco lesionados. Para este año ya llevamos tres muertes. El trabajo de las autoridades continuará hasta el próximo domingo. De día y de noche, las principales carreteras del país estarán bajo la mirada de policías que buscarán evitar que irresponsables tras el volante vocación en tragedias viales. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara. Cambiamos de tema para hablar de Earl, que hoy se degradó, mejor dicho, a tormenta tropical luego de tocar tierra en Belice y tomar rumbo hacia México con vientos máximos de 105 kilómetros por hora. Esto según el Centro Nacional de Huracanes. Earl, a su paso por Guatemala y Honduras, dejó estragos, mientras que en nuestro país únicamente lluvias, sobre todo en la zona costera, central y occidental. Así como un leve incremento en el oleaje. Y para conocer sobre las condiciones que nos esperan para las próximas horas, vamos en vivo hasta el Centro de Monitoreo de Amenazas. Adelante con el reporte. Sí, buenas noches. Efectivamente, este es el pronóstico del tiempo, ya por lo que resta de este día. Este día seguimos influenciados por la tormenta tropical Air, ubicada sobre el territorio guatemalteco. Desde ese sector lo que hace es aportar mucha humedad desde el Pacífico de nuestro país. Y por eso hemos tenido lluvias durante casi todo este día. Fienes de la tarde se calmaran algunos sectores, pero esperamos que para lo que resta esta noche y gran parte de la madrugada del día de mañana, continuar con las lluvias de moranza fuerte en todo el país, pero principalmente afectará la cordillera volcánica y la zona costera. Ambiente bastante fresco es lo que se espera hoy por la noche debido a las lluvias. En la zona central, en la zona occidental, mínimos de 29 grados centígrados, en la zona oriental, mínimos de 33 grados centígrados. Así que mucha precaución a toda la población, ya que las lluvias continúan para esta noche y gran parte de la madrugada del día de mañana. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Muchas gracias por esa información. Y como se lo mencionábamos, en el puerto de la Libertad, en horas de la tarde, se pudo observar oleaje alto, presuntamente causado por el fenómeno climático que afecta a países centroamericanos, Earl. Sin embargo, desde el punto de vista de habitantes de dicha zona, los niveles son normales debido a la época y los horarios. En Guatemala, pese a que el huracán Earl ha perdido fuerza, las autoridades han decidido mantener alerta naranja. Para ampliar la información, nos enlazamos con Samuel Orozco, de nuestro canal Aliado TN23. Adelante, buenas noches. Bueno, y definitivamente le hemos venido dando detalle a detalle de lo que ha ocurriendo. Y quiero contarte que después de la intensa lluvia que se tuvo aquí en el municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, pues ahora estamos con un calor bastante sofocante de lo que se ha generado aquí. Después, afortunadamente, después de que ya se ha dado a conocer de que ha tornado la calma hacia este lugar. Para ello se encuentra conmigo Roberto Recinos, él es delegado regional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red en Guatemala y nos da detalles en cuanto a qué acciones ya son las que se tomaron después de que bajaron los niveles de riesgo aquí. Sí, gracias. Pues las acciones que se han tomado después de la reunión es que el señor gobernador ha decidido dejar la alerta naranja, todavía. Esto con el fin de que las instituciones estén en apresto y por si los remanentes que pueda haber dejado la tormenta causen algún tipo de lluvias, poder estar nosotros activos y darle una mejor respuesta a la población. ¿Esto significa la alerta naranja? Para que tengamos un poquito más de la perspectiva de qué es lo que significa, suspensión de clases, el tema de, bueno, las embarcaciones ya fueron liberadas, ¿tenemos entendido también? Sí, lo que nosotros, la alerta naranja nos dice es que todas las instituciones dejan de hacer su trabajo normal y concentran todos sus recursos en atención a la emergencia. La suspensión de clases ya es el Ministerio de Educación el que toma, conjunto con el COE, que toma la decisión de suspender o seguir las actividades. Bueno, muchísimas gracias Roberto Recinos. Cuando hablamos del COE es el Centro de Operaciones de Emergencia que se tiene ubicado aquí en Puerto Barrios por cualquier situación que pudiera ocurrir nuevamente. Afortunadamente, pues no hubo, no fue devastador el paso en este departamento de Izabal. Con este reporte de regreso al estudio principal. Muchas gracias por esa información. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial, pero antes queremos recordarles que nos puede buscar a través de nuestras diferentes redes sociales para mantenerse actualizado con las noticias más importantes. Twitter, Facebook e Instagram como Noticiero Hechos, así nos encuentra. Y además en Facebook recuerde que puede sintonizar todas nuestras emisiones en vivo. Somos el primer noticiero que hace eso en El Salvador, así que nos sintoniza en Facebook, en nuestras diferentes emisiones, siempre nos busca como Noticiero Hechos. Altos mandos de la Fuerza Armada encabezaron el desfile militar. En minutos, los detalles. De una forma particular, hoy altos mandos de la Fuerza Armada encabezaron el desfile militar. Raquel Herrera nos cuenta. Por aire y tierra, militares desde el más alto rango camuflados de pies a cabeza desfilaron por una de las principales vías del país. Cadetes de la Escuela Militar, miembros de las Fuerzas Especiales, Reina César Carroza representando las diferentes unidades, engalanaron el recorrido. Las inclemencias del clima no impidieron que cientos de ciudadanos disfrutarán del espectáculo. Bueno, la estresa de los caballos como los preparan, con una gran disciplina que marchan. Y enseñarles a mis nietos a ver estas cosas tan lindas. Así que por eso siempre me ha gustado venir. Caballos y más que todo las reinas súper lindas, súper bonitas. ¿Disfrutan año con año del desfile de los militares? Primera vez que venimos al desfile militar. Sí, hemos ido a otro, pero esta es primera vez que venimos. Dejar afuera la rigidez que caracteriza a la Fuerza Armada tardó tres meses. Tiempo en que todas las unidades se prepararon para entretener a quienes año con año disfrutan del tradicional desfile militar en el marco de las celebraciones al Divino Salvador del Mundo. Definitivamente tratamos de innovar cada año. Hacemos una preparación de tres meses de anticipación. Precisamente para eso, para no repetir lo que anualmente se hace. En esta oportunidad, después del desfile militar y el desfile de nuestras reinas, también tenemos preparado 25 estándares en representación de cada una de las diferentes unidades de la Fuerza Armada aquí en el Parque Jucatán. El desfile militar no solo sirve para que la Fuerza Armada muestre la destreza de sus diversas unidades. También propicia un sano esparcimiento para las familias que cada vacación en las fiestas agostinas disfrutan de este tipo de espectáculos. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raquel Herrera. Y a medida que la vacación avanza, las terminales de buses que viajan hacia el interior del país experimentan una reducción de usuarios, pese a que los transportistas han puesto a trabajar todas las unidades. Este es el panorama en la terminal de Occidente. Y la afluencia de personas se reduce con respecto a años anteriores. Pero eso no es motivo para que los transportistas minimicen su trabajo. Normal es que desde las 5 de la mañana ha estado el movimiento. Pues hasta ahorita se está viendo que está entrando el usuario. Esperamos nosotros como terminal pues tener ordenada para que todo el usuario que venga se vaya tranquilo. Pues nosotros ahorita tenemos el 100% trabajando y si se puede se va a mandar más. Porque si según sea la demanda pues a 3 minutos se va a mandar. Las personas por su parte no se quejan del servicio en ese lugar. Y también brindan recomendaciones si usted, al igual que ellos, decide viajar. Siempre hay que salir con tiempo lo primero, ¿verdad? Y de ahí andar con cuidado. Si andamos niños cuidarlos porque, aunque no haya mucha gente, pero sí hay que andar con cuidado. Sí, la verdad de las cosas es que hay que caminar uno con cuidado, con paciencia, ¿verdad? Y donde también trabajan a un 100% es la terminal de Oriente. En este lugar se aprecia una mayor cantidad de personas, pero no es igual a las vacaciones agostinas anteriores. Pero yo veo lo normal ahorita. ¿Hacia dónde se dirige? A Censultepeque. ¿Aprovechando las vacaciones? Sí, así es. ¿A visitar familia? No, no voy a visitar familia, ir de vuelta. Miguel. ¿Y cómo ha estado el movimiento desde allá para acá? Bien, bien. ¿Aprovechando las vacaciones para visitar a su familia? Correcto. ¿Y los precios cómo están? Bien, bien. Todo normal. Cinco dólares. La super especial. Está muy bien y bien atendido. Por lo menos hasta el viernes, estos lugares estarán dando un servicio completo desde San Salvador a diversos puntos del país. Pero el fin de semana, la cantidad de autobuses se reducirá considerablemente. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batas. Guatemala es un destino turístico muy buscado por los salvadoreños. La situación de inseguridad que se reporta en el trayecto hacia el vecino país no fue impedimento para que muchos decidieran viajar. Guatemala, un país pintoresco y atractivo para los salvadoreños a la hora de hacer turismo. Precisamente esto llevó a que decenas de personas esperaran por varias horas un bus que los llevara al vecino país. Nosotros especialmente vamos para Tical, las ruinas, y eso no hay aquí, por lo menos no de ese tamaño. Yo soy de Guatemala y vivo acá, así que voy a ver a la familia especialmente, aprovechando estos días para esto. ¿Cuántos días van? Yo voy cinco días. La inseguridad que se vive en el trayecto hacia Guatemala no fue impedimento para que muchos decidieran viajar. Y no es para menos, en los últimos días una banda que asaltaba turistas fue desarticulada por las autoridades del vecino país. El señor que los aguarda aquí, porque vamos para Guatemala ante el papá de ellos. ¿No encontrá ningún inconveniente? Sí, no, el señor va con nosotros y no pasará nada. Fíjense que regresamos el sábado, solo vamos de carrerita. ¿Para dónde van exactamente? Vamos para Escuintla. Para el periodo de vacaciones, tanto las autoridades guatemaltecas como salvadoreñas han coordinado dispositivos de seguridad en los trayectos de las cuatro fronteras que unen esos países, con el fin de evitar asaltos. Aunque no está de más seguir los siguientes consejos. Procure viajar en caravana, jamás transite de noche, evite sitios solitarios, no use joyas visibles o llamativas y precaución al momento de cambiar dinero en las fronteras. Camarógrafo Manuel Velázquez, este es un reporte de Armando Godoy. Y desde muy temprano muchas familias llegaron a Consuma para disfrutar de los diferentes atractivos que ofrece la feria. Muchas personas desde muy temprano ya hacían fila para ingresar a las instalaciones del centro de ferias y convenciones para participar de las fiestas agostinas. Por seguridad se les da un registro preventivo. Los pasillos eran invadidos por los visitantes que llegaron para pasarla bien. Y lo mejor, en familia. Ahí usted podrá encontrar de todo, como ropa, juguetes, electrodomésticos, comida, en fin, de todo. En los carros chocones, Doña María lo disfrutaba, a pesar de los impactos que recibía, la estaba pasando de lo mejor. Toda la tristeza, estar encerrada en su casa, se siente uno todo aguitado, todo decaído y aquí se siente uno bien feliz de la vida. La lluvia no fue impedimento para no disfrutar de los juegos mecánicos extremos. Bueno, los gritos lo dicen todo. ¿Estás ahí? Ah, súper chivo, porque las ruedas son las mejores, creo, de las fiestas. ¿Y ha venido a pasarte un momento rápido? Sí, todos los años venimos a subirnos. ¿Cómo ha estado la fiesta? Súper tranquilo, creo que la mañana es más vacía. Pues bastante agradable, la verdad. Creo que le viene el brazón de ella, se puso un poco. Sí, es que le pasó ahí un accidente, pero ya va a estar mejor. ¿Está bueno? ¿Aquí en la fiesta? Sí, está bastante agradable, deberían de venir. También para los pequeñitos y algunas personas ya algo grandes, ahí está el gusanito, que es muy preferido. Bueno, si usted quiere comer un rico elote loco o papitas fritas, aquí en Consuma también hay. Invitando a toda la gente que venga, ¿verdad? Que aquí está bien bonito. Mira, sin faltar el rico elote. ¿Cómo? Sin faltar el rico elote loco. Sí, están buenos los elotes, están cómodos. La diversión en Consuma está garantizada para usted y los suyos. Con imágenes de Erika Alparo, este es un informe de Herbert Vázquez. Y este fue un día lluvioso en diferentes puntos del país. La zona costera en La Libertad no fue la excepción, pero las condiciones climáticas no fueron impedimento para que los turistas disfrutaran un día más de vacaciones. Nuestro compañero Julio Guevara nos cuenta más. Esta vez el sol no se dejó ver tan radiante. En momentos parecía que el cielo lloraba, pero nada fue impedimento para que cientos de turistas visitaran Puerto de la Libertad. Delicioso, está bien, está bien el clima. Sabroso porque allá en la capital mucho calor. No importa la lluvia para disfrutar la playa. Los veraneantes caminaban sintiendo una agradable llovizna. La foto, la fotografía del recuerdo no podía faltar. Bastante tranquilo y bastante confortable porque a pesar de que está algo cirneando, está lloviendo, pero no se siente la molestia del sol. Dejarse envolver por la brisa marina, quedar impactado con la belleza de la costa, todo ocurre en este lugar. Pues está muy bonito porque se sale a disfrutar, ¿verdad? Y realmente la lluvia no importa cuándo se quiera disfrutar en familia. Coctelito, corazón, cochinas, cevichas, pastillas de lácteos. Un paseo que incluye el llamado de comerciantes, hombres y mujeres que buscan saciar el apetito de los visitantes. Se van a llevar precios económicos, además de productos frescos. Le tenemos de adobo, de tres, de cuatro, de cinco. Le tenemos una variedad de mixtos, camarón, pescado, caracol, concha. El puerto de la libertad, destino turístico para miles de nacionales y extranjeros. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara. Y preste atención a lo siguiente. Según la Defensoría del Consumidor, los juegos de azar en las ferias deben tener las reglas a la vista. Crisia Recinos nos informa. Si usted visita las ferias, seguro se ha percatado del gran número de juegos como Loterías, Tiro al Blanco, entre otros. ¿Sabía que estos juegos de azar, de acuerdo a la Defensoría del Consumidor, deben tener sus reglas a la vista? Para que ellas puedan tomar con la debida información la decisión de si quieren o les es conveniente hacer uso de este juego. Es importante acatar las recomendaciones y se han establecido normas que los propietarios de este tipo de negocios deben tener claras. Se informe bien sobre cuáles son las consecuencias del juego, es decir, en el caso de ganar, cuáles son las obligaciones que adquiere el proveedor y que usted también tiene derecho a que cuando usted gana un premio, le sea entregado en su momento. Además, si gusta de los juegos mecánicos, ponga atención a las recomendaciones establecidas por los operadores. Cuando hay algún desperfecto que ocasiona algún daño, un perjuicio, ya sea porque el aparato falló o por una mala manipulación del operador, le asiste al consumidor el derecho en la reclamación para la compensación por los daños y perjuicios que pudiera tener en el uso de ese juego mecánico. Usted tiene derecho a exigir un buen servicio y que este sea de calidad. Si no le satisface, puede pedir la devolución de su dinero. La Defensoría recomienda visitar sus establecimientos ubicados en los campos de la feria. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Cristia Recinos. Unas 1.500 personas fueron beneficiadas en diferentes especialidades durante una jornada médica en Nuevo Cuscatlán. Desde el pasado lunes 1 de agosto, 45 médicos estadounidenses de la Iglesia Cristiana Oasis llegaron al municipio de Nuevo Cuscatlán para brindar atención médica de diferentes especialidades a los pobladores. Su tiempo de vacación, en donde cada persona está buscando ir a descansar, ir a disfrutar, lo invierten viniendo aquí a servir a las personas más necesitadas y con mucho amor. Es un grupo cristiano que lo que les motiva realmente a ellos es el amor por el Señor Jesucristo. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Pero no fue todo. Mientras los padres recibían su atención médica, los más pequeños participaban de dinámicas y enseñanzas bíblicas por parte de los organizadores. Dios muy, muy grande. Esta alianza con la Iglesia Oasis, según la alcaldesa de Nuevo Cuscatlán, Michelle Sol, es para beneficiar a más de 1.500 personas. Y de esta manera estamos previniendo las enfermedades en Nuevo Cuscatlán. Nosotros estamos convencidos que la salud es algo importantísimo para cada individuo, para cada persona, para cada niño, para cada madre, padre de familia. Y creemos firmemente que la salud es un deber de parte de los empleados públicos ofrecérsela a nuestra gente. Para los beneficiados, recibir atención de parte del grupo de médicos significó una ayuda importante, como lo refleja Doña María Rosa, quien salió de la plaza municipal con un nuevo par de anteojos para mejorar su vista. Esta fue la cuarta jornada médica que realiza la misión de médicos de la Iglesia Cristiana Oasis, que entre risas, compromiso y altruismo, llevaron salud a la población de Nuevo Cuscatlán. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Un participante de America's Got Talent recibió un disparo de flecha en la garganta durante su presentación en un show en vivo. Sorprendentemente, el hombre resultó ileso, aunque les hizo pasar un gran susto a los jueces y espectadores. En minutos le diremos quiénes protestaron frente al Ministerio de Salud y qué exigían. Esta mañana, representantes de varias organizaciones sindicales protestaron frente al Ministerio de Salud. Denuncian la mala administración en las instalaciones del Hospital de San Miguel. Organizaciones sindicales como Citrasalud y la Coordinadora Sindical Salvadoreña llegaron a la fachada del Ministerio de Salud para denunciar algunas anomalías que se están cometiendo en las instalaciones del Hospital Nacional de San Miguel. Ellos aseguran que la unidad de trabajo social que funciona en la primera planta estará siendo trasladada al sexto piso del edificio. Esto vendría a afectar a los pacientes que llegan a hacer sus trámites. A las trabajadoras del servicio social para que se trasladen hasta la sexta planta. De no cumplir con esa orden en 24 horas, van a tomar medidas administrativas en contra de las compañeras. El objetivo de mover esta oficina de atención a los pacientes, según ellos, es porque este primer nivel será rentado al Seguro Social. Los comentarios que se han dado es que el hospital le ha alquilado la primera planta al Seguro Social de San Miguel y por esa razón quieren desocupar toda la primera planta. También estas organizaciones sindicales denunciaron que una de sus miembros está siendo amenazada siempre en el oriente del país. Ha estado siendo amenazada telefónicamente, lo cual le ha tenido que obligar a retirarse de su vivienda. Ante la denuncia de amenaza a una de las miembros de Citra Salud, el representante de Cime Educo se pronunció sobre el caso para que se investigue por parte de las autoridades. Esperan que la ministra de Salud tome cartas de inmediato para solventar la problemática. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe de Gerber Vásquez. Por su parte, el viceministro de Salud, Eduardo Espinosa, reconoció que están realizando cambios en el Hospital de San Miguel mientras se construye un nuevo espacio para el Seguro Social de ese departamento, pero reafirmó que son temporales. Así que llamó a los sindicalistas a que reconsideren sus exigencias. Se han movido algunas a otras áreas del hospital y a otras que incluso han tenido que salir del hospital para posibilitar durante el periodo de construcción del Hospital del Seguro que la gente no tenga ningún deterioro en su atención. Entonces, yo creo que los compañeros del sindicato deberían valorar mejor esto porque esto va a dar un mejor servicio al término de la construcción del hospital todos van a regresar a sus lugares iniciales. Crisia Arrecinos nos presenta la sección Economía al Costo. El dinero no es una causa de divorcios, pero se ha comprobado que el empleo del hombre sí lo es. Un gran factor de divorcios es la situación laboral del hombre en la pareja. Según lo determinó una socióloga de Harvard, el estrés económico y las discusiones por dinero pueden afectar el matrimonio. Les cuento más a continuación. Un estudio de la Universidad de Harvard sugiere que ni los problemas económicos ni la creciente capacidad de las mujeres de salirse de un matrimonio infeliz a partir de la década de 1970 suelen ser las razones principales de una separación. El factor principal, la situación laboral del hombre. Se descubrió que los hombres que carecen de un empleo de tiempo completo tienen un 3.3% de probabilidades de divorciarse en comparación del 2.5% de quienes tienen un empleo de jornada completa. En otras palabras, hay un tercio más de probabilidad de que su matrimonio fracase. Al analizar los datos basados en más de 6.300 parejas casadas en Estados Unidos, se encontró un cambio relativo en el riesgo de divorcio a mediados de los años 70. En el caso de las parejas casadas, en 1975, la separación era más probable si las mujeres y hombres compartían tareas domésticas en igual proporción, tal vez porque el marido lo consideraba una amenaza a su papel tradicional en el hogar. A partir de 1975, las tareas domésticas dejaron de tener tanto peso y comenzó a recaer todo en el tiempo del hombre. El estudio no comprendió parejas del mismo sexo ni hombres que optan por quedarse en casa con los hijos. En ese caso, los hombres de la muestra carecían de empleo de tiempo completo. Se trataba en su mayor parte de una situación no elegida. Su conclusión final fue que el ingreso de las parejas y la independencia económica de las mujeres no implica un mayor riesgo de divorcio. Así finalizamos hoy. Fue un gusto saludarles nuevamente. Muchas gracias, Cristia. Vamos ahora a cambiar de tema. La Iglesia Luterana de El Salvador organizó el Congreso Centroamericano de Mujeres Luteranas, donde realizaron una jornada de alabanza por la paz y pidieron a las autoridades que trabajen para disminuir los índices de violencia en el Istmo Centroamericano. Yo he manifestado sobre que el único camino para la paz es el diálogo. Y en su tiempo proponía también diálogo en general. Hay que construir en el país una cultura de paz, lo cual incluye cultura de diálogo para todos los sectores. Queremos trabajar por la justicia y la equidad de género. Porque sabemos que los gobiernos están haciendo cosas buenas. Pero es necesario que sigamos profundizando para alcanzar el derecho de la equidad de la mujer. Encuestas siguen dando ventaja a Hillary Clinton. En minutos le contamos más. Vamos ahora con las noticias del mundo. En los Estados Unidos se profundiza la crisis en el Partido Republicano. Cada vez son más los legisladores que toman distancia de Donald Trump y las encuestas no mejoran para el multimillonario. Cristina Caicede-Smith de La Voz de América nos amplía. La más reciente encuesta de la cadena Fox ubica a Hillary Clinton con 10 puntos de ventaja sobre su rival republicano Donald Trump. 49% es el favoritismo que alcanza la candidata demócrata. La consulta fue la primera en incluir tanto a los candidatos presidenciales como a los vicepresidenciales. ¿No sería vergonzoso perder ante la deshonesta de Hillary Clinton? Eso sería terrible. Pero les digo algo, que si no llegamos hasta el final del camino, piénsenlo. Sería como una pérdida de tiempo, ¿no lo creen? A pesar de las dificultades, el candidato republicano insiste en asegurar a su electorado que su campaña está en su mejor momento. A la campaña le está yendo muy bien. Nunca ha estado tan unida. Yo diría que ahora mismo es la mejor. Entre tanto, Hillary Clinton aprovecha su buena racha para criticar a su rival republicano frente a lo que Donald Trump cuenta como uno de sus puntos fuertes, el éxito de sus negocios. Me gustaría que él explicara por qué le pagó a trabajadores chinos para hacer las corbatas Trump. Pero no solo corbatas. Donald Trump hace sus trajes en México y no en Ohio, donde podría hacerlo. Sus marcos en India y no en Wisconsin, donde también podría. La misma encuesta de la cadena Fox señala que aunque Clinton cuenta con la preferencia de voto de las minorías en Estados Unidos, 61% de los votantes también cree que ella es deshonesta. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y el presidente Nicolás Maduro decidió utilizar otra forma de presión para frenar las decisiones de la Asamblea Nacional Venezolana. Álvaro Elgarra, de La Voz de América, nos amplía. Con una consulta a la Contraloría General de la República y al Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Nicolás Maduro puso en marcha otro mecanismo que busca frenar la acción de la Asamblea Nacional Venezolana. Con la movida, el mandatario busca no solo cortar el flujo de recursos para el funcionamiento del órgano legislativo, sino su disolución. Yo no puedo utilizar los recursos públicos en instituciones que desacatan y llaman al desacato de las leyes. La amenaza del jefe de Estado surgió tras la reincorporación de los diputados de Amazonas a la Cámara Legislativa. El ex constituyente y diplomático oficialista Isaias Rodríguez asegura que la propia constitución autoriza la intención final del presidente. En los regímenes presidencialistas, el presidente no puede disolver el parlamento. Y aquí, en esta constitución, hay una posibilidad con la cual el presidente puede disolver el parlamento. Ante este panorama, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, advirtió que el gobierno quiere neutralizar desde cualquier punto de vista al único poder que no puede controlar ni controlará, como es la Asamblea Nacional. Bueno, entonces en definitiva, así nos corte el agua, nos corte la luz, no nos mande dinero, esta Asamblea va a seguir funcionando. En diálogo con la Voz de América, el excandidato presidencial Pablo Medina aseguró que proponer la disolución de la Asamblea es una idea descabellada que el pueblo no puede aceptar. Todo esto es una manipulación realmente desastrosa, pero está demostrado que un presidente, cuando llega a ese nivel, cae. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y las difíciles condiciones del verano en Irak afectan a miles de familias, quienes además son amenazadas por grupos terroristas. Muchas de ellas se enfrentan ya su tercer verano bajo condiciones extremas. Celia Mendoza, de la Voz de América, nos amplia. Silenciosos pero mortales, crecen los riesgos que tienen que enfrentar miles de familias iraquíes desplazadas por la persecución de Daesh. Ellas apenas sobreviven bajo condiciones extremas en campamentos para refugiados, donde las temperaturas alcanzan los 50 grados centígrados. Por lo menos 87 mil personas han escapado de Fallujah y las áreas aledañas, que se encuentran bajo el control de grupos extremistas. Tajayuma y su familia hacen parte de este grupo. Milagrosamente ellos lograron huir del conflicto, pero en este campamento, su hija Dua, de cuatro años, murió luego de que la picaron escorpión. Mis hijos son lo más valioso para mí. Ella fue arrancada de mi corazón. No es fácil. Todo el esfuerzo que pusimos los últimos cuatro años por mi hija, yo hacía todo por ella. La Agencia para Refugiados de Naciones Unidas provee techo y ayuda de emergencia a miles de familias en estos campamentos. Pero el sol, las altas temperaturas y la falta de acceso a electricidad, agua y medicamentos, hace difícil la sobrevivencia de estas personas, en especial la de los más pequeños. Yo me siento perdida. Vine aquí buscando seguridad y me encuentro destruida porque perdí a mi hija. A pesar de las difíciles condiciones, miles de familias siguen llegando a estos campamentos debido al conflicto que se vive en la región, donde en lugar de mejorar, la crisis humanitaria se intensifica. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua rescató a 42 tripulantes de una embarcación hondureña que naufragó producto del mal tiempo a 115 millas náuticas al noreste de Bilwi. El barco pesquero de nacionalidad hondureño naufragó a 115 millas al noreste de Portocabezas, Bilwi, pues allí 42 hombres eran los tripulantes que lograron sobrevivir por el trabajo de rescate que realizó la Fuerza Naval Nicaragüense. Eran nueve las embarcaciones hondureñas refugiados en callos Miskitos, donde la embarcación Capitán Halston estaba en este sector, en espera que la tormenta que iba a ser afectada en el Atlántico cesara. Sin embargo, no evitaron vivir estas circunstancias. Los hondureños retornarán a su país los próximos días, mientras que las autoridades marítimas aseguran que a pesar de las recomendaciones brindadas, existen pescadores que no las acatan y es por eso que suceden las tragedias. Desde la ciudad de Bilwi, Portocabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Ya solo 24 horas de la inauguración de los Juegos Olímpicos desde el exterior, no son las competencias deportivas las noticias que acaparan los titulares de la prensa mundial. Son la crisis política en Brasil, la inseguridad que rodea a los asistentes a los Juegos y el SICA. Saludamos a Giselle Tobías de La Voz de América, quien nos tiene el informe. A horas para que inicie una de las mayores fiestas deportivas del mundo, todavía hay muchos problemas extradeportivos. El día de ayer nosotros mismos fuimos víctimas de los llamados ladrones de billeteras, personas oportunistas que al menor descuido aprovechan para llevarse lo que puedan, y aunque perdimos parte del equipo necesario para nuestras transmisiones en directo, hay que reconocer que nuestra integridad física nunca estuvo en peligro. Y también quiero aclarar de que este tipo de acciones y de personas no representan a la mayoría de brasileños quienes son personas alegres y muy generosas. Pero además de los problemas de seguridad, la crisis económica que vive Brasil, la más grande desde los años 60, y la inestabilidad política en un momento en el que el Pleno Legislativo decide sobre el futuro de la expresidenta Dilma Rousseff, son las mayores preocupaciones de los brasileños, lo que impide que se dejen contagiar por lo que es un momento histórico, tanto para Brasil como para el continente. Estos son los primeros Juegos Olímpicos que se celebran en Sudamérica y los segundos que se llevan a cabo en el continente americano en toda la historia. Pero sigue siendo inevitable hablar además de otros problemas, como por ejemplo el del virus del Zika. Es justo no obstante mencionar que de todos los males que está viviendo Río de Janeiro previo a sus Olimpiadas, este es uno de los que está más bajo control, en parte gracias a los fuertes vientos que se viven en este inicio de invierno en Brasil. Pero la fiesta no se detendrá, y mañana tendremos un despliegue de música y bailes brasileros. La zamba estará presente durante la inauguración de este evento deportivo, en donde se espera la llegada de unas 70 mil personas al Estadio Maracaná, con populares artistas locales como Caetano Veloso y Gilberto Gil. Desde Río de Janeiro, en Brasil, Gessel Tobias, Voz de América. Esto es Infobae en 60 segundos. Tras el escándalo de dopaje, 271 deportistas rusos podrán competir en los Juegos Olímpicos de Río. Así lo anunció este jueves el Comité Olímpico Internacional, a un día de la ceremonia inaugural del evento deportivo. Avanza el juicio político a Dilma Rousseff. Con 14 votos a favor y 5 en contra, el Senado de Brasil aprobó el informe del instructor que pide que la jefa de Estado suspendida sea relevada de su cargo. La oposición venezolana salió a las calles para exigir el referendo contra el presidente Maduro. La Mesa de la Unidad Democrática denunció que presuntos afectos oficialistas arremetieron con golpes y botellazos afectos del revocatorio en el Estado Miranda. El ejército egipcio anunció la muerte del líder del ISIS en ese país, responsable del derribo del avión de Metroyed. Abu Dua al-Ansari fue abatido en una operación especial en la península del Sinaí. Gareth Kirk sufrió quemaduras de tercer grado en su pierna por la rotura de su iPhone. El ciclista australiano contó que su batería explotó tras caerse de su bicicleta. Para más información visita InfoWire.com, síganos en nuestras redes sociales. Saludamos a Carlos Artiga para un avance de Pizarrón Deportivo. Carlos, buenas noches. Hola, Roxana, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Y tú qué tal? Un gusto saludarte también, muy contento de encontrarme aquí este jueves de vacación para muchas personas que están disfrutando de esta vacación de Agastina. Nosotros también encontramos alegría en el tráfico, que es vacación para nosotros. Despejado. Sí, seguro. Roxana, te cuento lo que vamos a traer en Pizarrón Deportivo en unos cuantos minutos. Arrancó la Copa UCAF de Fútbol Playa. La selección de El Salvador comenzó de la mejor manera posible y comerá de esperarse, con una victoria ante su rival de turno, la selección de Panamá. Así que tendremos las incidencias de ese duelo y los resultados que ha dejado esta jornada inaugural en la Copa UCAF de Fútbol Playa. Pero no solo eso, sino que también tendremos el tiempo para hacer la previa de la jornada número 2, el partido inicial de la apertura de la fecha número 2 del torneo es la Universidad de El Salvador contra el Santa Tecla. Así que vamos a revisar cómo llegan ambos equipos para jugar este partido, el primero, mañana viernes. Y bueno, ya adelantabas tú algo de eso, los Juegos Olímpicos también, mañana la inauguración, aunque ya se comenzó a jugar el fútbol, tanto masculino como femenino. Tendremos tiempo para platicar de eso, Roxana, en unos cuantos minutos cuando estemos en Pizarrón Deportivo con todos los amigos televidentes. De momento, traslado la señal de regreso contigo. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Feliz noche para ti también. Vamos a la pausa, ya volvemos. Lo más destacado de los espectáculos se lo presentamos gracias a Infobae. Shannon Doherty, quien fue diagnosticada con cáncer de mama en marzo de 2015, dijo que está en tratamiento de quimioterapia y luego iniciará la radiación. Voy a estar muerta dentro de cinco años, expresó entre la que más actriz. Justin Bieber rechazó 5 millones de dólares que Donald Trump le ofreció para que cantara en la convención del Partido Republicano. Con esta acción, el artista se suma a las celebridades que no apoyan al magnate aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Caitlyn Jenner confesó que estuvo a punto de suicidarse. La ex atleta contó que no podía dejar de pensar en la reacción de los reporteros gráficos cuando materializara su cambio de sexo. Hubiera sido sin duda la alternativa más estúpida que hubiera elegido para resolver los problemas, concluyó. Britney Spears publicó la portada de su nuevo disco. Glory, nombre que llevará su nueva producción discográfica, saldrá a la venta el próximo 26 de agosto. Carlos Bauta y su esposa presentaron a su hijo Marcus. La cara del pequeño que nació el pasado 22 de julio, engalanó las páginas de la revista Hola de España. Vamos a finalizar con este muy bonito video. Esta gatita negra tiene sorprendidos a muchos. Canta, sí, canta cuando le indica a su dueño quien toca la guitarra para acompañarla en la interpretación. Tiene más de 100 mil reproducciones, lo que se convierte en un video viral. Es todo por nuestra parte. Buenas noches, hasta mañana.